Y con ustedes con todo el estilo, el grupo, el Terre, el Terremoto de Solari Buenas noches, buenas noches ¿Cómo están la gente de Goya Ferrientes? Mi mujer tiene un sapo en la casa de mascotas Lo vaya a dar al rato y hasta lo cumpla rumbo Cada vez que ella sale, se lleva su animal Y ahora ella no deja de mirar en mi local Que sapo tan grandote que tiene mi mujer Al diablo crece en plata, no lo quiere vender Que sapo tan grandote que tiene mi mujer Al diablo crece en plata, no lo quiere vender Ven arriba, 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 arriba Todos, todos, todos A bailar Por el que llegó a la fiesta Y gózalo Y gózalo Siempre pongo a su sapo a dormir en un rincón Cone toda la noche porque es muy juguetón Toda vez que lo toco yo por ser su marido Lo toco y lo acaricio como si fuera mío Que sapo tan grandote que tiene mi mujer Al diablo crece en plata, no lo quiere vender Que sapo tan grandote que tiene mi mujer Al diablo crece en plata, no lo quiere vender Que sapo tan grandote que tiene mi mujer Al diablo crece en plata, no lo quiere vender Que sapo tan grandote que tiene mi mujer Al diablo crece en plata, no lo quiere vender Y sigue vivo Para mí o rama Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo Quiero ver las palmas, arriba, 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 arriba A ver, la gente de la cantina, la gente de atrás a vos Y los hinchas de arriba con las palmas, arriba, los hinchas de arriba con las palmas, arriba, arriba, arriba Y los hinchas de boca, los hinchas de boca con las palmas, arriba Y los hinchas de la selección argentina, a ver Bien, arriba, arriba Continuamos, sigue el show De tu grupo Cuando quieras maestro Y dice, así nos va Ay amor Claro que sí Me duele Me duele Me duele Me duele el alma que no estés contigo Te amo en silencio y ese es mi castigo Me duele el alma que no estés contigo Te amo en silencio y ese es mi castigo Y por las noches, su pro insistencio adoro Yo no consigo Calma mis penas Es triste el llano por este amor Y por las noches, su pro insistencio Es la amargura de este amor, yo no consigo calmar mis penas, estoy cercando por este amor ¡Ahí va que llego! Nunca pensé que algún día, tú me pagarías con una traición, un falso amor me dejó Te dio el corazón, con tus sabientes caricias y tus besos brujos me hicieron soñar Y te dejé de recuerdos, esos que la vida no he de olvidar ¡Oh, oh! ¡Miren Goya Correntes! ¡Lo baila el amigo Ramos! ¡Bien arriba! ¡Para todas solteritas! ¡Y solteritos! ¡Mi vida! La tarde perdí sentimientos con los tuyos, tú por un lado y yo me voy por otro rumbo Aunque te quiera y aunque yo te adore mucho Tú no me quieres porque soy un mal mundo Te estás confiando y vamos hombres para el arte Y descansando por las calles de mi barrio Cantan las noches y más y viene amartiendo ¡No tengo a nadie que controle mis horarios! ¡No tengo a nadie que controle mis horarios! ¡No puedo ser y lo yo soy! ¡No tengo ni compadre edad! Pues ya que yo quise mucho No me fue muy verdadera Yo pensé que ya fue La que Dios no me la marcara Pues yo nunca me imaginé Que ya mi amor me expresaba ¡No tengo a nadie!